Buenas noticias. Tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en SkinClub para averiguar tu nivel. ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Ojo! ¡Están diciendo calados en este rasgo! Recuerdo que en el anterior vídeo, chicos y chicas, subimos a Klaurel. Vale. Hostia, me la he comido entera, tío. Vale, le matamos. Estoy cegado. Vale. Muy buena kill del dolor. Espero que me voy a quedar... Vale, vamos a pensar lo mismo. Voy a inclinarme más hacia medio. Bien. ¿Otro más? Sí, te iban. Vale. ¡Bien! Bueno, hay equipo, chicos y chicas. Sobre todo el Seabra. Por cierto, feliz miércoles. Mucha piña medio. Puede ser ruseo medio, ¿eh? Va a ser ruseo medio. Debería ser ruseo medio. Creo que no hay nadie en B, ¿eh? ¡Míralo! ¡No he visto por el humo! ¡Pero empanados! ¿Qué está mirando...? ¡Ah, qué es ese! ¡Pero qué está mirando este! Oye, oye. Es el mayor baiter de la historia. Hijo de pu... Blue, what are you doing? Yeah, there are fucking four in banana, man. Dice, son cuatro. ¡No quiero asumar! Rondita, chicos y chicas. Patrocinada por la ruseada medio. Una estrategia que suele funcionar bastante. Bien. Hemos tenido muy buen timing ahí, ¿eh? Vale, podemos... Eh, pit, pit, pit. Pit. Ya. Por aquí, Assassin's Creed. Rondaza, ¿eh? Rondaza, ¿eh? Madre del amor hermoso la que nos hemos marcado. El 2B, al menos. Bueno, chicos. Uf. Partida intensa. Están dominando apartamentos. Yo creo que voy a ir por apartamentos. Al menos la parte importante es que tenemos un tío en el equipo que mata. Que eso no suele ser así. ¡Qué susto me he llevado! Bueno, chicos y chicas, seguimos. 4-2 en contra. Esta partida es complicada. Y creo que... Bueno, merecidísimo. 0-boost, 0-boost. Yo te gusto, mi niño. 1-down. Fuck. 1-1, behind the wall. No, es imposible. Estaba muy complicada, muy complicada. Intentemos meter la última 5-3 en el lado 7 y seguramente podamos remontar. A lo mejor podemos ir a por esa VP de medio que va a estar centrado en los derrotados. Pero me da pena, tío. Porque si fuésemos un poquito más agresivos, yo creo que estamos jugando muy defensivo. Los pibes están cogiendo esquinitas, GSVPs. Vale, a ver. Voy a tirar otra. Long, 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 long. Vale. One long, one long. One long. Menuda cagada acabo de hacer, tío. Ni de coña me esperaba. Yo esperaba que estuviera el de pit o el de apartamentos. Vale, dos para dos. Hay calentada mía, hay que decirlo. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Ya se ven ganadores. GG dice mapache. Como metamos la de pipa que se preparen. Porque esto es medio mapa, ya sabéis. Vale, mucha gente medio. Si pica y está muerto. Me mata, me mata. Pero vamos, si me mata. Qué malo eres, cabrón. Qué malo eres, cabrón. Como me gana esta peña me enfado, eh. Como me gana esta peña me enfado, eh. Son muy malos. Madre mía. Qué manqueada, eh. Empezó a disparar. One ups. Qué manqueada. Ahí le he fallado yo, eh. Cuidado que puede estar aquí. No limpia. Perfecto. Cuidado, eh. Se los podía haber liado. Seis, cuatro. Estaba mirando el minimapa, cabrón. Vale, está bien, está bien. Cuidado. Se nos lía, eh. ¿Qué? Uff. Nice. Uff, 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 uff. ¿Ajde ahí en side? A ver. Sí, side, side, side. ¿Banana aquí hay? Sí, dark, dark one. Dark. ¿One close banana? Oh. Tres, I will say. Tres, I will say. Nice. Bien. Nice, man. Me he abierto yo mal ahí. Vale, seis, seis, chicos. Nice, perfecto. Lo de secundaria es como que me calienta un mazo. En plan, que mata a uno y busca el segundo. Mira, porque creo que me encuentro encerrado y digo, ¿dónde coño voy en esa situación? ¿Sabes? Pombi. Su secundaria, ¿ok? A ver, su secundaria, copi, copi. En caso es que no esté otro aquí. Vale. Nah, estoy bien jodido. Pero, o sea, encima saben que este porco. Nah, nah. Intentaré hacer lo posible, pero... Y no tenemos bye para el siguiente muchos, eh. Nah. ¡Fua! No tenemos bye, chicos. El caso es, ¿aquí se va a ganar o empatar? Yo voy a ganar, eh. Yo lo siento mucho, pero yo voy a ganar. El empate a mí me la pela. Estoy por ir, bebé, eh. Tienen dos pipas. I go, bebé. I'm going to help them. Deja, eh... Pistols. Vale, vamos a ayudar a los tebe. Bien. Play safe, chicos. Play safe. We have no weapons. Indicamos que jueguen tranquilos, que no jueguen con... 1-B. Smoke on puppets. Close to me. Close to me, yeah. You are smoked. E-B-E-B-E-B. Perfecto. Perfecto. ¡No! Me da casco. Vale, este está escondido. Está colado. Wait for orange. Wait for orange. Fija este... de bomb. Planting. ¿Vale? ¿Vale? Vaya cagada, cabrón. Vaya cagada, cabrón. ¿Qué edad los toges tienen en armas? Esa es la parte buena. Puede asomar, ¿eh? Puede asomar. Puede asomar por la derecha. One city, one side. Saben que está aquí, ¿no? Ay no, ay no. Ha paniqueado. Ha paniqueado. Ha paniqueado, tío. Voy a hacer la mía. Voy a tirar un humo muy pasado. Voy a tirar una granada. Y me voy a pegar de hostias. Bueno, pues ya se me quitan vida los de mi equipo. De puta madre. No puedo. Han denegado muy bien. Está muy cerca. ¿Puedes esperar por mí? Tomé, tomé, tomé. No puedo hacer nada. Me han denegado de puta madre, tío. Vamos a perder, de verdad. Vamos a hacer una orillada. No me jodas. Vamos a hacer una orillada, chicos y chicas. Hostias. GG, tío. ¿Qué se puede decir? Ahora sí pueden decir GG. No antes, ¿eh? No antes. Qué lástima, tío. Nada, que muy poquito tiempo no tiene el Fuse. Gente. GG, chicos y chicas. Lo hemos intentado. 14-12 en esta partidaza. Yo creo que ha estado súper, súper, súper interesante. A pesar de haber perdido. Oye, a veces se gana, a veces se pierde. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.